Virgen del Valle 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 Música Virgen del Valle, con alegría te canto Música Virgen del Valle, con alegría te canto Música Para pedirte de todo corazón Música Que a tus hijos le brindes protección Música Con tu divino y purísimo manto Virgen del Valle, con alegría te canto Música Virgen del Valle, tu gran felicidad Música Virgen del Valle, tu gran felicidad Música Te ha venido a contemplar Música 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 Música